La conversación en ciertos sectores de la sociedad civil sigue girando en torno a la falta de gobernabilidad y la necesidad de recuperar la institucionalidad en el país. Es por esto que los miembros del colectivo Voces por la Democracia mantienen reuniones para escuchar diversos pronunciamientos a su propuesta de consulta popular ciudadana. Primero estamos pensando en integrar otro tipo de propuestas, estamos escuchando sugerencias de todos los lados, de otros colectivos, de la opinión pública, de medios de comunicación, de la academia, es decir, lo que estamos tratando es de construir una propuesta sólida. En la medida que seamos decenas o centenas de organizaciones sociales, creemos que podremos tener un resultado positivo, resultado positivo de miles de ecuatorianos proponiéndole a la Corte Constitucional que apruebe la constitucionalidad de nuestra propuesta. Ellos recuerdan brevemente cuáles son los grandes temas propuestos, a los que se suman otros que encuentran en el camino. Los cuatro ejes que el colectivo Voces por la Democracia ha propuesto el día 6 de abril, que estamos en un proceso de socialización, más que socialización, una suerte de validación social y que eso nos ha permitido ya tener la certeza de incorporar otros elementos. Y respecto a los tiempos, aclaran, dependerá de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Y entonces este es un proceso mucho más duro, pero mucho más meritorio también, si es que lo logramos. Ahora bien, se pueden articular propuestas en bien de la democracia y del Ecuador. El colectivo seguirá reuniéndose con diferentes sectores para obtener aportes y validar la consulta popular de iniciativa ciudadana. En Quito, María Gracia, Acosta, 24 horas.